¡SALUDOS! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a una edición más de Noticias Ourense aquí en Telemin. Arrancamos semana, comenzamos mes y lo hacemos repasando los titulares más destacados que nos ha dejado esta jornada de lunes 1 de octubre. El Ministerio de Fomento ha iniciado el proceso de información pública y audiencia del estudio informativo del proyecto de la nueva estación intermodal de Ourense, mientras que ADIF licitó un total de 21 contratos vinculados a las obras del trazado del AVE gallego. El vuelco de un camión de transporte en el municipio Orensano de Piñor causaba la muerte de una veintena de cerdos, así como problemas de circulación por las decenas de animales sueltos en la vía. Barbadas pone en marcha un programa informático pionero que permitirá a la entidad municipal acceder para comprobar el estado de limpieza de las fincas y así controlar el riesgo de incendios. Comenzamos. Fomento somete a información pública el estudio informativo del proyecto de la nueva estación intermodal de Ourense, en cumplimiento así con el convenio de colaboración del Ministerio de Fomento, la Junta de Galicia, el Consello Ourense y ADIF Alta Velocidad. Fomento ha iniciado el proceso de información pública y audiencia del estudio informativo del proyecto de la nueva estación intermodal de Ourense, que entre otras actuaciones recogen las de adaptación de la estación a los servicios de alta velocidad y las de mejora de la permeabilidad transversal peatonal de la ciudad en la zona de la estación. Entre las relativas a las primeras están las obras en playas de vías y se establecen dos sectores diferenciados, el norte y el sur. Las actuaciones en andenes incluyen modificaciones y ajustes en los andenes existentes, la sustitución de las marquesinas actuales por otras nuevas, ejecución de dos andenes nuevos con sus respectivas marquesinas y una nueva pasarela elevada para los accesos a los andenes. En el edificio de viajeros y en la plaza de acceso se ordena el espacio público, adaptación del edificio actual y ampliación del mismo mediante la construcción de un nuevo volumen anexo. Por otro lado, las actuaciones de permeabilidad constan de una pasarela peatonal de conexión urbana. Se propone también la ejecución de la obra civil del cubrimiento parcial de la playa de vías en la zona estrictamente necesaria para reducir los niveles de ruido y vibraciones en los edificios próximos, derivados exclusivamente del incremento previsto del tráfico ferroviario. Esta zona comprende desde la Avenida de Santiago hasta aproximadamente la Rúa Ático Noguerol. Este proceso se abre por un periodo de 30 días hábiles a partir de hoy y tiene por objeto que personas, instituciones y administraciones interesadas puedan formular observaciones. Y Adif adjudicará 21 contratos de la Vega Llego en el último trimestre del año. La meta de los trenes en prueba circulando en 2019 choca con los plazos. Cinco obras no estarán listas al menos hasta febrero de 2020. Entre el 22 de junio y el 27 de septiembre, Adif, alta velocidad, licitó un total de 21 contratos vinculados a las obras del trazado de la Vega Llego desde Pedralba de la Pradería hasta la estación de Ourense. La mayoría de ellos se encuentran ya en fase de evaluación y a partir de este mes de octubre tienen que comenzar sus adjudicaciones para poder acercarse lo máximo posible al objetivo comprometido por Fomento de tener el trazado en pruebas al finalizar 2019. Si nos atenemos al orden cronológico de licitación, el primer adjudicable anunciado el 22 de junio fue el suministro y transporte de desvíos ferroviarios para el tramo Pedralba-Uurense. Los desvíos podrían ser adjudicados el 17 de octubre y con un plazo secuenciado de entrega hasta un límite de 16 meses. Ese límite finalizaría en los últimos días de febrero o primeros de marzo de 2020, teniendo en cuenta que el plazo se cuenta no desde el día de la adjudicación sino de la formalización del contrato, que suele demorarse unas semanas. Aunque se salga de cuentas, las pruebas pueden realizarse igual en el plazo comprometido. Hay obras que podrán estar terminadas a tiempo, otras, si son muy relevantes, exceden su fecha de finalización más allá del 31 de diciembre del 2019. El caso más llamativo es el de la instalación de la catenaria e instalaciones complementarias cuya adjudicación podría realizarse en los primeros días de diciembre, siguiendo el ritmo llevado hasta ahora. Y si comienzan las obras en torno al 20 de diciembre, el plazo de finalización sería 22 meses después, se situaría a partir de mediados de octubre del 20. Mientras, el montaje de la vía entre Pedralba y Campo Becerros podría estar concluido en la primera quincena de diciembre del 2019. El tramo siguiente entre Campo Becerros y Tabo Adela no estaría listo hasta febrero de 2020. La plataforma del Pedralba-Tabo Adela estará lista en primavera. Ahora mismo están terminados ocho de los 22 subtramos entre estos dos puntos de la línea del AVE. A di falta velocidad da por concluidos ocho de los 22 subtramos entre Pedralba y Tabo Adela, aunque uno de ellos, el túnel de Ocañizo, vía derecha, no ha sido recibido formalmente. De los que todavía están en obras, entre Pedralba de la Pradería y Tabo Adela, los trabajos se encuentran avanzados y la previsión es que la plataforma esté concluida en todos ellos entre este otoño y la primavera del 19. Las obras del tramo entre Tabo Adela y la estación de Ourense, encaminadas a adaptar la vía de ancho convencional para su uso dual de ancho ibérico y de ancho internacional, mediante la implantación de un tercer carril y la electrificación, ya están en marcha y está previsto que finalicen a lo largo de 2019. Los ocho tramos, concluidos entre Pedralba de la Pradería y Ourense, suman un total de 44,7 kilómetros y son el túnel de Lacanda, vía izquierda, Lacanda, Vilabella, el túnel de Oespiño, vía derecha y vía izquierda, Vilariño, Campo Becerros, vía derecha, Campo Becerros, Portocamba y Meamán, Ponteambía, además del túnel de Ocañizo, vía derecha, que ya está terminado, pero no ha sido todavía entregado oficialmente a DIF. Y sobre las 10 de esta mañana, en el municipio Oruenzano de Piñor, un camión que transportaba 260 cerdos se salió de la vía y volcó. El vuelco de un camión de transporte en el municipio Oruenzano de Piñor causaba la muerte de una veintena de cerdos, así como problemas de circulación, por las decenas de animales sueltos en la vía donde efectivos de emergencias trabajaban para restablecer la normalidad. El accidente ocurrió pasadas las 10 de la mañana en el enlace entre la AG53 y la N525, cuando un camión que transportaba cerdos se salió de la vía y volcó. Como consecuencia de la colisión, algunos de los animales fallecieron, mientras que otros quedaron sueltos por la vía. En total, el camión transportaba 260 animales, 180 para una granja de Rodeiro en Pontevedra y 80 de otra de Acoruña. Además del personal de limpieza de vías, se trasladaron hasta la zona miembros de los bomberos de Ocarballiño, Protección Civil de Piñor y Guardia Civil de Tráfico para gestionar la circulación. El conductor del camión fue atendido por personal sanitario del 061 con heridas leves. El Concello de Barbadas cuenta con una base de datos en la que se recogen los propietarios de fincas periurbanas con la obligación de mantenerlas limpias para evitar así incendios. O Concello de Barbadas conta con una base de datos na que recolho o censo de parcelas periurbanas que os seus propietarios teñen a obrigatoriedade legal de manter limpas de maleza para evitar que potenciéis lumes forestais ponhen en perigo os núcleos ou vivendas habitadas no medio rural. A pioneira experiencia permitirá a entidade municipal o acceso informático para comprobar o estado destas fincas xeodiferenciadas incluídas nesa área. A iniciativa xe estouse para dar cumprimento as exixencias legais vixentes de loita contra o lume que se endureceron nesta campaña despois da vaga de incendios forestais do pasado ano e nomeadamente os registrados na xornada do 15 de outubro que asolaron miles de hectáreas nas provincias de Pontevedra e Ourense. O traballo de campo permitiu identificar 2.115 parcelas nas áreas delimitadas pola lei. Das cales cumprían a normativa de limpeza 824, que supoñen o 39%, e estaban en situación irregular 1.291, o 41%. Isto permite unha visión moi gráfica, insisto, de como está o panorama, un estudo por parte do Concello respecto dos riscos que pode supoñer en determinadas zonas ese estado da biomasa e establecer as prioridades para actuar da mellor maneira e da maneira máis eficaz. A elaboración do traballo de campo tivo tamén un componente didáctico, no que o persoal reuniuse cos veciños e íallese explicando contilo das obrigas que conleva a legalidade vixente. Esta tarefa foi moi ben acollida polos propietarios, a toa punto de que con esa información acelerouse un proceso de colaboración voluntaria na limpeza, que o Concelleiro de Medio Rural cuantificou nun 50% dos que incumprían a normativa. Teño notificacións de que lle amplío o plazo pa limpar, porque non teñen xente que lle vai a limpar os propietarios, é dicir, os tratores, os tratoristas e a xente que se dedica a eso, na nosa zona podo dicir que están traballando moi arreo. En canto a metodoloxía de traballo, este empezou a PDT-REO coa delimitación de faixas perimetrais para establecer os distintos niveis de risco. O equipo responsable foi tomando datos de cada parcela con GPS, sinalando as que cumplían a normativa e as que non. A información optida foi cruzada cos datos catastrais para crear unha base de datos que logo se volcou nun programa con xeo referencias. O cal permite consultar o estado de cada parcela en calquera momento. O conflito de la residencia de ancianos de Ábola continuou esta mañana con unha tentativa de desalojo en a que estuvo presente a Guardia Civil. O Concello de Ábola sigue intentando desalojar a la empresa Carvatari, problema que se mantiene desde hace máis de dos anos, pero que se ha gravado en a última semana. A CIGA expresou esta mañana en unha reunión con o subdelegado do gobierno gourense a súa máis enérgica queja por a nova intromisión do personal do Concello en a residencia de maiores de podentes, en esta ocasión con a colaboración da Guardia Civil, en a que se hizo efectivo o traspaso do servicio. A CIGA de Urense denuncia que os agentes da Guardia Civil colaboraron hoxe, jornada en a que se conmemora o Día Internacional das Personas Maiores en unha nova intromisión do Concello de Ábola, o que supone o incumplimiento dos compromisos dados desde a subdelegación o pasado viernes. Todo isto sucede en un día en el que se efectivizou o traspaso do servicio desde a concesionaria Carvatari SL al Concello, en un proceso lleno de irregularidades, chantajes ás familias e actitudes violentas por parte do gobierno municipal. Tambén denuncian a total incertidumbre generada para os trabajadores da actual concesionaria, recordando o deber ao derecho á subrogación reconocido en sú convenio colectivo, que protege sú puesto de trabajo en el caso de cambio de titularidade. Máis de 13.000 alumnos ourensanos accederán este curso a la Educación Complementaria de la Obra Social La Caixa. Máis de 80 escuelas de la provincia de Ourense aplicarán en sus aulas los recursos innovadores de Educaixa. Educaixa é o programa que engloba a oferta educativa de la Obra Social La Caixa. Un programa que el curso pasado llegaba a 75 escuelas y un total de 12.995 alumnos de la provincia de Ourense. O objetivo é formar parte deste proceso de transformación educativa e convertirse en un agente de cambio que promueva intervenciones capaces de tener un impacto significativo sobre o desarrollo de as competencias del alumnado a través de proyectos educativos de calidad. Siguiendo en esa línea, el programa impulsa proyectos, recursos y materiales que promueven la educación en valores, el arte y la cultura, el despertar de las vocaciones científicas y el fomento de la educación financiera y emprendedora. Para el curso 2018-19, las previsiones son que el programa llegará a más de 13.000 alumnos y más de 80 escuelas ourensanas. Los profesores disponen de otro tipo de materiales que pueden utilizar para trabajar con los estudiantes en el aula. A través del portal educaixa.com, la comunidad educativa cuenta con una gran variedad de recursos multimedia y materiales descargables con propuestas de interés social, cultural y científico. Un espacio en el que, además, pueden aportar sus opiniones y votar o compartir actividades con colegas de profesión a través de las redes sociales. Además, pueden solicitar en cualquier momento materiales educativos en forma de kits de aprendizaje para realizar actividades con los alumnos y fomentar el trabajo en equipo. El año pasado, 4.536 alumnos y docentes de la provincia accedieron a los contenidos online. Educaixa cuenta también con una variedad de kits físicos que disponen de materiales fáciles de utilizar, polivalentes y atractivos, entre ellos el Kit Caixa Hábitos Saludables, creado y desarrollado de la mano de la Fundación SHE, presidida por el cardiólogo Valentín Fuster, para fomentar a los niños de educación infantil la reflexión sobre sus acciones cotidianas. Tras una primera edición con un balance muy satisfactorio, la Romaría Feminista de Barbadas promete haber llegado para quedarse en el calendario. A Consellería de Igualdade do Consello de Barbadas organizaba este fin de semana a primera Romaría Feminista. A primera de moitas que seguramente se celebrarán con posterioridade, en las que nos juntamos moitísimas mulleres, mulleres muy diversas, mulleres muy heteroxéneas, mulleres artesanas, do Movimento Feminista, comunicadoras, suizas, filósofas, políticas, y todas esas mulleres que además quieren participar como público, y hombres que nos acompañan, pues vais a mesma bandeira, a bandeira do feminismo. Y eso pues é todo un orgullo, porque nos vai a dar para reflexionar sobre qué facemos después do 8M. Desde ben cedo a afluencia do público sorprendía a mesma organización, que non escondía a satisfacción tra la respuesta recibida. Unha ampla variedade de sectores representados en múltiples propostas, desde as mesas de debate ata un mercado de artesanía e incluso un espazo gastronómico. Preguntámonos qué estamos facendo mal, estamos orientando ben a diagnose, as causas desta violencia machista, estamos ponendo todos os medios necesarios, mudando todo aquelo que é realmente necesario mudar para que isto deixe de acontecer, para deconstruir unha sociedade patriarcal que nos está matando e construir unha sociedade igualitaria para todos. Eso é o que nos estamos plantexando hoxe aquí con esta primera romaría feminista. Poesía e música pechaban pola noite unha cita que promete cumplir moitos anos. Tiempo ahora para repasar la previsión meteorológica de cara a mañana martes. La vemos. Este primer día de octubre las altas presiones continuaban fuertes dejando cielos muy abiertos. Las mínimas fueron bajas en el interior durante la noche pasada pero las máximas han vuelto a marcar valores altos. Mañana martes las altas presiones continuarán estacionarias al noroeste de Galicia aportando estabilidad. Así que viviremos unha nova jornada de cielos poco nublados o despejados en toda a comunidade. As temperaturas non experimentarán cambios significativos con ligeros ascensos de las máximas. En la provincia tendremos un día poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso máis acusado en el noroeste y máximas sin cambios. Música Y llegamos al final de este informativo y nos despedimos y nos despedimos eso sí con la actuación de la banda en Los Remedios una velada fantástica para disfrutar de la música durante el fin de semana. Con ellos nos despedimos eso sí volvemos mañana a la misma hora para informarles de todo lo sucedido en Eurense y en su provincia. Mientras tanto ya lo saben pueden permanecer informados en www.telemiño.com y www.laregion.es Pasen una feliz noche. Adiós. Música Música